no se los he desaparecido en combate es poco para lo que yo hago y vale ya sé que no es por poner excusas pero todo tiene su porqué porque aparte de los impedimentos que te impone la vida también la vida del pintamonas tiene su cara a ver y es que gran parte de los encargos que caen en mis férreas a la par que delicadas y hermosas manos me impiden enseñar nada en facebook instagram y tramar redes acólitas si casi un año enredado en animaciones y encargos de los que no puedo enseñar nada ni siquiera la patita con un bocabitín y descuidando de este modo a mis amiguitos al otro lado de la fibra óptica y de los datos móviles esto de menos hacer algún directillo dibujil justo ahora que empezaba a ponerme las pilas haciendo como al mozalbete juvenil directos en tweets y cosas de éstas que hacen los jóvenes como los cuateques y además que tenía una férrea intención de empezar a darle caña al nuevo cuento de ley de la montaña del dragón y no sólo eso sino ponerme las pilas para sacar un proyecto muy personal que tengo entre manos un cómic o novela gráfica o te veo o como lo digan ahora las juventudes pero como dije una vez en una de las últimas reseñas y también lo hizo dick jones en la película genial robocop tuve que matar a bob morton porque cometió un error ahora es el momento de subsanar dicho error de modo que hoy tocan espero mucho la cebolla nuclear y al guisante atómico hijos de los autores villena y tomaselli a villena seguro que lo conocéis porque es uno de los componentes del grupo de incorona channel y ya hemos hecho algún que otro directito juntos pero quienes son estas dos criaturas tan hermosas y simpáticas pues si queréis saber un poquito más acompañadme y introduciros en este pedazo de mundo que tiene estos dos personajes bueno 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 pues como siempre hago antes de hablar del cuento cómic o como es este el caso en concreto de los personajes de unión ampi vamos primero a conocer a los padres creadores por un lado tenemos a david tomaselli 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 pues ni la más repajolera idea de cómo se pronuncia lo comento por si se trata de una pronunciación italiana otomana clinkón o de andesea pero lo que sí sé que es seguro es que se llama david o por lo menos eso es lo que pone en te veo esfera de todos modos la solución más ingeniosa que se me ocurre es ir alternando ambas pronunciaciones según le nombre así por lo menos acertaré el 50 por ciento de las veces y esta es la malignidad que me acongoja que no encuentro prácticamente nada sobre uno de los creadores en este caso el guionista será porque soy más viejo que casco porro y no me manejo buscando en el internet será porque tomaselli oculta la información para así crear incertidumbre sobre su propio personaje cual bansky o def punk si hombre ya sabéis def punk esos que se dedican a amenizar los guateques para la chavalada pero que van con cascos para que no se les vea la jeta ni se les empíen las orejas bueno el caso es que solamente encontrado información en te veo esfera y en lo que el mismo autor ponen los libros que saca david tomaselli y jose villena se conocieron en el instituto e hicieron buenas migas tomaselli estudió ingeniería de telecomunicaciones para más tarde dedicarse al mundo de la consultoría gracias a su trabajo con los ordenadores les tiene alergia y espera retirarse algún día a vivir en una granja con su perro gordo actualmente vive obsesionado con aprender alemán para poder hablar con él un pastor alemán que nunca le hace caso de momento el perro sólo ronca si esto amiguitos es lo que pone él así y quién es ese tal villena pues a este sí que le conozco un poco ni más pues hemos compartido directos conversaciones total y absolutamente fricoides como los que a mí me gustan y tengo en mi poder varias de sus publicaciones dedicadas de su puño y letra pero antes de hablaros de villena he de confesar que este que os habla dispone de una memoria ram más bien escasita y durante al menos un mes al poco de conocerle le estuve llamando juan manuel villena que pone internet de mi amiguito pinturero pues que es malagueño de nacimiento y de residencia que estudió en el instituto santa rosa de lima que se graduó en económicas en la universidad de málaga con excelentes resultados y que se dedicó al diseño del marketing durante nueve años eso es lo que ponen las redes pero los que le conocemos en incorona sabemos la verdad que esa unidad de carbono que responde al nombre de villena alberga dos entidades con vida propia por un lado está el afable a la par que excelente dibujante josé manuel villena uno de los pocos militantes del friquismo que deja en buen lugar este nuestro gremio de pintamonas demoradores de series de género fantástico ciencia ficción cómics vinículas y demás tontunas porque al contrario que el resto sus actos y fotos friquiles que quedan bien vamos lo que no nos pasa el resto y por otro lado está el brazo si habéis oído bien porque el brazo de villena es una entidad en sí misma es tan fornido que ocupa el 50 por ciento de la pantalla cuando transmite un directo dibujando es tan grande que ya posee su propio código postal en málaga es tan enorme que se está estudiando el efecto que crea en las mareas cuando se acerca a la playa es tan masivo que algunos seguidores del horóscopo han escrito cartas al director del periódico málaga hoy para que incluya su brazo como nuevo astro en el universo y que reediten la serie de caballeros del zodíaco para incluir un nuevo caballero 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 brazaco su densidad es tal que compite con el tirón gravitacional de un agujero negro masivo y una vez que hemos acabado con este acercamiento a los tres autores de los personajes onion and pi vamos a hablar un poco de ellos y su universo onion la cebolla nuclear y pi el guisante atómico cuando el joven leo visita una central nuclear la cebolla de la hamburguesa de leo sufre un accidente y como un todo buen cómic de superhéroes que se precie el resultado fue el surgimiento de onion y después la consecuencia más lógica era que onion creara pi porque claro está todo superhéroe por le tener un compañero onion and pi fueron unas tiras cómicas que salían al principio de manera online pero que viendo que tenían el tirón necesario dieron el salto a la edición en papel a modo de recopilatorio donde se puede apreciar que sus autores se han criado con los más grandes pues sus tiras dejan ese buen sabor de bocatal y como lo hacen calvin y hobbs o mafalda pero además aderezado con un universo que a los frikis nos llega a la patatita pues en su humor hacen referencias constantes a star wars superman regreso al futuro y todas esas películas y cómics que marcaron para siempre un antes y un después en la cultura popular y como villena y tomaselli demuestran ser personas de alma inquieta pues no pudieron quedarse ahí y no tardaron en sacar el inicio de lo que parece una más que interesante saga de aventuras porque a lo largo de las tiras fueron desarrollando cada vez más personajes alrededor de leo y sus dos minutos y alocados amigos generando un complejo mundo de relaciones entre ellos por lo que las tiras se quedaban pequeñas comenzaron a fraguar el viaje al mundo de los monstruos en este primer número de cuidada edición en tapadura los personajes se ven inmersos en una aventura en la que un armario les abre la puerta un mundo lleno de magia monstruos y seres increíbles donde los personajes de leo ana sarah y bill parecen ir creciendo emocionalmente con el paso de la historia la trama empieza a volverse cada vez más compleja y seria haciendo que los personajes se enfrenten a situaciones que harán madurar incluso a los entrañables onion y pi hoy 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 que me caliento y empiezo a hacer spoilers por un tubo pues sí amiguitos tres estupendas publicaciones para tener en cuenta ahora que se acercan las navidades porque tanto la recopilación de tiras como los dos libros poseen un guión muy bien escrito entretenido y divertidísimo las ilustraciones tienen una línea clara y limpia de corte muy amable y tierno pero que también da muestras de un buen conocimiento del dibujo y la anatomía a pesar de estar más cerca del cartoon que del dibujo realista o super heroico y para terminar no puedo dejar de hacer referencia al enorme mundo que estos dos muchachuelos han ido creando alrededor del tubérculo y la legumbre porque han ido tocando todo tipo de palos pues si investigas un poco te encontrarás un canal de youtube donde cuelgan desde vídeos educativos con onion and pi transformados en graciosas marionetas o los mismos autores encarnando a todo tipo de personajes o un pequeño corto en 3d con la receta de cocina de un pastel de chocolate también andan en facebook en instagram en tiktok tienen camisetas de merchandising tazas gorras puntas para el móvil vamos que tienen de todo y si no sabes qué regalar para el 25 de diciembre es que no sé cómo decírtelo de otra manera más directa compra su cómic leñes ea pues ya está a ver si dejo de ser tan capullo y empieza a tener una continuidad y mandando vídeos cada dos por tres por cierto si te ha gustado este vídeo y quieres más o si hay algún tema del que quieres que parlotee pues deja tu sugerencia en los comentarios y veré qué se puede hacer si es que me sale de los mengues claro y